¿Se acuerdan que en un video pasado yo como tal les traje una parte del clip del video que nos habían mandado el año pasado en Rappi? Diciéndonos el resumen de todas nuestras transacciones, diciéndoles que había como un secretito que había por ahí debajo y que tenemos que analizarlo muy bien porque posiblemente en un futuro iba a salir algo respecto a eso. De hecho, les voy a mostrar aquí directamente. Este es el video en cuestión, dice Rappi, tenía escondido este secreto. Déjenme, les acomodo mejor la pantalla por acá. Como ven, ahí está. Muy linda la cara que se me quedó. Pero bueno, básicamente yo lo que les mostraba aquí es que como tal, aquí el director de Rappi nos traía un video diciéndonos pues todas las transacciones que habíamos tenido pues centrándose más que nada en la RappiCard y todo el tema del cashback, de la cantidad de transacciones que habíamos hecho, del dinero que habíamos ganado, etcétera, etcétera, lo que nos habíamos ahorrado. Y en este punto del video, como ven por acá, nos dice que va a venir como tal una cuenta de ahorros de Rappi, como tal de RappiPay. Y yo en su momento dije como esto, pero ustedes dijeron, pero es que la Rappi ya existe, la RappiPay, la cuenta de Rappi, ¿cómo van a sacar otra? ¿Qué pasa con eso? Bueno, todo se venía conectando y obviamente esto ya lo vemos desde antes. Uy, me veo doble aquí. Ya lo veíamos desde antes. ¿Por qué? Porque Rappi estaba haciendo toda esta cuestión de ya separarse como tal de la vivienda, de ser una entidad financiera independiente como tal. Y lo único que le queda es básicamente tener su propia aplicación aparte en cuanto a RappiPay. Pero bueno, ¿qué tiene que ver toda esta noticia, todo esto que les acabo de decir con lo que vamos a ver en este video? Pues bueno, básicamente esta cuenta de Rappi ya fue lanzada, la RappiPay cuenta mejorada según como ellos la venden. Pero bueno, vamos a verla un poco a profundidad, vamos a ver qué es lo que nos puede llegar a ofrecer y muchas cosas más. Bueno, como pueden ver por aquí están básicamente todos los archivos. Esto que les voy a mostrar básicamente es la nueva interfaz de Rappi, cómo les aparece lo de cuenta mejorada y varias cosas. El resto, todos los que estamos en el grupo empezamos a mirar si a nosotros también nos salía. Y personalmente a mí no me salió y vi que a varios de ustedes tampoco. Entonces desde ya debo decir que a las personas que todavía no les ha salido, pues a mí tampoco. Entonces tendríamos que esperar a que generen como tal actualización. Lo raro es que yo apenas entro a Rappi me sale que hay una actualización pendiente. Pero voy a la Play Store, incluso voy en el iPhone o en el Android. Y en ninguno de los dos me sale ninguna actualización ni nada por el estilo. Y al entrar a Rappi me sale como siempre me ha salido. Entonces es cuestión de tiempo, solamente que pues ya a ciertas personas se las han lanzado, le han dado esta nueva actualización. Así que posiblemente ya con el tiempo van a venir pues más personas a unirse como tal a eso. Pero bueno, por acá vemos varias imágenes. Estas imágenes ya las vamos a ver al final. Lo que quiero que le damos primero es esto que se llama el reglamento del producto. El que se quiera unir al grupo de Telegram está en la descripción. Pero bueno, vamos a abrir como tal este documento. Como vemos, pues aquí está el documento. Vamos a tomar por aquí una herramienta para poder resaltar. Y es que primero que nada nos dice reglamento del depósito de bajo monto. Hoy vamos a desmenuzar esto a profundidad. Y es que bueno, primero que nada, como les venía diciendo, Rappi necesitaba quitarse como tal a la vivienda y empezar a ser independiente. Quizá están utilizando como este modelo de negocio, esta rama de su negocio para poder equilibrar un poco las cosas. Porque como han visto en bastantes noticias últimamente, el negocio de Rappi como tal no va tan bien. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces en este caso, ellos lo que van a hacer es tener su propia cuenta de ahorros aparte o su depósito de bajo monto aparte. ¿Por qué? Porque este como tal es el reglamento, pero el título apenas entramos es reglamento del depósito de bajo monto. Entonces no sabemos si esta cuenta como tal va a pasar a ser una cuenta de ahorros tradicional o va a pasar a ser un nuevo depósito de bajo monto, pero que esté separado. ¿Por qué separado? Porque de hecho en mi video, que ya me toca actualizarlo y eso que lo grabé hace unas semanas nomás. Realmente pues Rappi Pay estaba conectado con Davi Plata. Yo les decía que una de las ventajas que a mí personalmente me encantaba es que estas dos cuentas estaban conectadas y su saldo se compartía. Entonces si yo metía 20 mil pesos a Davi Plata, también me aparecían los 20 mil pesos en Rappi Pay. Y lo único que podía cambiar entre ellas dos era básicamente pues su interfaz y ya prácticamente nada más, porque el resto hasta las opciones las compartían. Pero entonces por aquí está todo el tema de definiciones, cliente, persona natural. Y aquí ya nos empiezan a decir que la entidad anteriormente, a veces nosotros hablábamos de Banco Bogotá o hablábamos de Avienda, que era el que respaldaba como tal a Rappi en un principio. Pero hoy en día ya ellos se ponen como la entidad que es Rappi Pay, compañía de financiamiento S.A. Entonces ya empezamos a ver este tipo de cosas y lo chévere es que en un futuro se podrá, yo creo, sacar más productos. O sea, Rappi puede llegar a sacar más tipos de tarjetas de crédito, más tipos de créditos en sí, cuentas. Bueno, vamos a ver qué empieza a sacar como tal Rappi. Pero entonces aquí la Rappi Cuenta son depósitos a la vista, nombre de personas naturales que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo, bla, 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 del decreto 2555-2010. Pues acá básicamente nos dan como una información de que si realmente va a ser un depósito de bajo monto. Pero entonces aquí para la apertura, entonces cómo se hace a través de la aplicación, bla, 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 características y condiciones de la apertura. Es un depósito a la vista de que Rappi Pay ofrece a personas naturales cuyo saldo máximo y monto acumulado a las operaciones débito que se pueden realizar en un mes calendario. No podrá superar los 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una vez alcance el tope anterior, el cliente no podrá realizar transacciones. Y ahí es donde encontramos lo malo. ¿Por qué? Porque desde ya les voy a decir cuál es la característica y qué es lo que ha cambiado. Pues básicamente ellos nos van a empezar a dar un 7% de interés, que de hecho acá más abajo estaba como tal descrito. Pero bueno, ya no lo veo. Pero entonces aquí está todo el documento. No sé si este documento quizás sea de la cuenta anterior y la siguen poniendo en la cuenta nueva. Porque al momento de abrir la cuenta dice como obtén más información de la cuenta de ahorros de ellos, de la cuenta de depósito de bajo monto. Y uno entra a la página como tal de Rappi y le bota la misma información anterior. No está mostrando todavía lo del interés. Puede que cuando suba este video pues ya lo muestre. Pero a día de hoy no lo está mostrando. Entonces ahora sí vamos a ver las fotos. Es importante, tienes un saldo en tu cuenta Rappi Pay y David Plata de 100 mil pesos. Transferiremos este saldo a una nueva y mejorada Rappi cuenta que te da. Primero rentabilidad del 7% al año. Y aquí cough, cough, uala. ¿Por qué? Porque como les venía diciendo anteriormente hay que comparar las cuentas de depósito de bajo monto. Y en este caso pues uala recientemente lanzó un 5%. Pero no se sabe si Rappi quizás lanzó esto. Ya lo tenía pensado desde antes. Gracias a que uala como tal hizo también este movimiento. Y es lo que a mí me encanta. Este mercado, ¿no? Es horrible el monopolio. Me encanta que haya muchas empresas de algo. Así una sea la peor de todas y otra la mejor de todas. Pues para que entre ellas vayan compitiendo. Y al final uno termina siendo el beneficiado. Entonces luego de esto. 0 pesos de cuota de manejo de por vida. Transferencias interbancarias gratis. Digamos que esto ya lo tenía como tal la Rappi cuenta desde antes. Pero aquí ya encontramos directamente la clave para el que todavía se pregunta si realmente se van a separar o no. Y es que aquí dice tienes un saldo en tu cuenta Rappi Pay Davi Plata. Es decir, esta cuenta como tal va a dejar de existir la Rappi Pay Davi Plata. O puede que siga existiendo para el que quiera mantenerla. Porque la verdad va a ser una cosa muy difícil migrar a todas las personas que tenían Rappi Pay unido con Davi Plata. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Y de hecho en PSE cuando ustedes van a pagar en algunas ocasiones aparece eso. Aparece Rappi Pay Davi Plata. O sea aparece como conjunto. Y aparece Rappi Pay sola. Entonces en ese caso tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos el cambio. Ya tenemos que dejar de seleccionar Rappi Pay Davi Plata. Y solamente seleccionar Rappi Pay que es la nueva cuenta como tal de ellos. Que nos va a dar ese 7% al año. Luego por acá. ¿Por qué la Rappi Cuenta es la mejor opción? ¿Tu dinero no pierde valor? Bueno depende si lo comparamos con la inflación. Porque en este caso pues un 7% tampoco es que sea supremamente alto. Pero por lo menos es algo ¿no? Luego tienes acceso a exclusión personal banker. Esto si pues ya viene directamente desde la Rappi Card. Así que ahí no habría ningún problema. Y lo otro también que me pone a pensar de pronto entrar como tal con esta cuenta. Nos da más opciones a poder llegar a obtener la Rappi Card para las personas que aún no la tienen. Luego dice necesitamos tu autorización. Tu Rappi Cuenta es un depósito de bajo monto con límite transaccionales mensual de 9 millones 280 mil. Exento de 4 por mil hasta 2 millones 756 mil. Como ustedes pueden ver ellos como tal necesitan que nosotros autoricemos. Que se acepte como tal todo este reglamento para poder migrar nuestra cuenta. Y lo malo es que vamos a perder ese beneficio. Aunque a algunos no les guste o a algunos si de tener pues la cuenta enlazada con David Plata. Que a mi sinceramente si me gustaba. Pero lo bueno es que no es como de la nada. Eso si me gustó por parte de Rappi. No es como que oiga tenemos una nueva cuenta lo vamos a migrar. No nos importa chao. No sino que ellos piden que nosotros aceptemos como tal. Pero lo malo es que ninguna de estas imágenes nos dice como tal. Si quizá va a haber algún problema. Si nosotros no aceptamos como tal esta transferencia de saldo a la nueva cuenta. No nos dicen nada por el estilo. Entonces no sabemos si podemos permanecer todavía en la cuenta anterior. O si definitivamente sí o sí nos tenemos que emigrar. A mi por la parte del 7% me encanta. Porque es que estamos llegando a una época amigos. O sea donde hace tan solo unos pocos años. La cuenta que más daba era un 2 o 3%. Obviamente ustedes dirán. Pues checho es que esto es obvio. Porque también así como ha subido estas tasas de interés. También ha subido las tasas de interés del Banco de la República. Como también ha subido la inflación. Si pero pues al menos hay un cambio de momento ¿no? Digamos porque hay en algunos lugares del mundo. Que simplemente la inflación está por los cielos. Y los bancos no hacen absolutamente nada. No suben a sus tasas de interés. Y deja que la gente simplemente pues siga con lo de siempre. Luego por acá ya nos dice. Esta es la nueva interfaz. Esta es la tarjeta como tal de Andrés. Ahí está como tal su disponible. Lo que él utilizó. La opción de entrar a la tarjeta digital. De pagar la tarjeta. El cashback nos aparece ahí un ladito. Acá el límite de gastos activo. En caso de que tengamos como tal algo ahí. Y la rapi cuenta nos va a aparecer de la siguiente forma. El disponible que tenemos. El límite como tal nos va a salir desde ya ahí disponible. Eso me encantó. Porque anteriormente. Bueno aunque recientemente actualizaron rapi. Y aparecía de una vez la opción. Pues tocaba ir a buscarla y todo el tema. Pero me gusta que acá debajo de una vez a uno le aparece. Y pues recuerden que esto año a año se va actualizando. Entonces para el año pasado era 8 millones. Para este año ya pasa a ser 9 millones 280. Y para el otro año será un monto mayor. Luego pues bueno. Así es como también aparece ya. Una vez entramos a la rapicar. El disponible nos aparece así con esa linecita. De cuánto podríamos llegar a ocupar. O sea esta es la parte que tenemos ocupada. De nuestro disponible. Que en el caso de Andrés es este. La fecha de corte. Y básicamente lo de siempre. La verdad esta nueva interfaz me gusta bastante. Me parece bastante atractiva. Y pues básicamente eso sería todo amigos. Esperemos que nos actualicen a todos a esta cuenta. Yo personalmente la quiero probar. Quiero ver qué tal es. Aunque pues realmente es más de lo mismo. Solamente que la única característica. Que metieron ahí por el ladito. Era que tenía un 7%. Pero como siempre tenemos la limitante. De que este tipo de cuentas. Pues nos permite como tal. Ese saldo de 9 millones y pico. Pero pues es un depósito de bajo monto. No deja de ser un depósito de bajo monto. Mientras que otras cuentas. Por ejemplo la de Popular. La de Pibank. O la de Lulobank. Esas sí son cuentas de ahorro tradicionales. Obviamente tenemos lo de 4 por 1000. Es que si no nos dan por un lado. Nos dan por el otro. Pero pues alguna estrategia tenemos que hacer. Y por lo menos ya tenemos este tipo. De alternativas a los bancos tradicionales. Así que pues si llegaron hasta este punto del video. Pongan un emoji de un autobús por allá. Que nos subimos al autobús del interés. Que todas las aplicaciones. Todos los bancos. Todo el mundo empieza a poner tasas de interés. Mejores porque Dios mío. O sea así se lucran bastante con la plata. Que uno puede llegar a pagar. Que uno pone en CDTs. Que uno pone en cuentas de ahorro. Pero al usuario si no se le da absolutamente nada. Entonces pues esperemos a ver. Que sigue sucediendo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias como siempre. Por ver este video. Y chao chao.